La policía continúa investigando la terrible muerte de la modelo. La ex Miss Universo, Cheslie Christ, de 30 años, falleció este domingo, 30 de enero en la ciudad de Nueva York. Según reportes de medios internacionales, la modelo habría perdido la vida luego de caer de un rascacielos en las inmediaciones de la Gran Manzana. La estrena de belleza habría caído desde la terraza ubicada en el piso 29 y una llamada al 911 cerca de las 7 de la mañana movilizó a la policía, quien encontró el cuerpo de la mujer sin vida. Fue la familia de Cheslie quien confirmó el deceso a través de un comunicado, en donde reconocieron no solo su belleza sino también su trabajo como abogada. Con devastación y gran dolor, compartimos el fallecimiento de nuestra amada Cheslie. Su gran nos inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. Se preocupaba por los otros, amaba, reía y brillaba. Cheslie encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea a través de su trabajo como abogada que lucha por la justicia social, como Miss Estados Unidos y como presentadora de Extra. Pero lo más importante, como hija, hermana, amiga, mentora y colega, sabemos que su impacto perdurará, dice el comunicado. De acuerdo con los reportes de la policía, el cuerpo de la modelo lo encontraron este domingo por la mañana frente al edificio Orión, uno de los condominios exclusivos ubicados en Manhattan. Hasta el momento, aún no se aclara si se trató de un suicidio o un accidente que la hizo caer desde las alturas. En sus redes sociales, la reina de belleza colocó un par de publicaciones antes de morir. Una de ellas fue una foto que subió a sus historias de Instagram donde felicitó a Morgan Romano, la representante de Carolina del Norte, quien recibió la corona de Miss Estados Unidos 2022, así como a Gaby Ortega, que obtuvo el título de Miss Teen Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!